Buenos días caprichosas, soy Elena y os quería enseñar la corona para una niña que he hecho para que lleve las sarras en una boda en un vídeo para que veáis todos los detalles. Es muy parecida a la que le hice yo a la mía a mi niña para la comunión. Lo que pasa que en este caso, como es para unas sarras, pues le he metido los tallitos en verde, hojitas también en verde y las florecitas van hechas en rosa y con un gris viejo, un plata viejo, a juego con el vestido de la niña. El vestido va a ir en rosita y me dijo que los complementos iban a ir en blanco roto. Entonces hablamos y yo les recomendé que metiese a las florecitas aparte del rosa, que si podíamos meter otro color si le gustaba. Y decidimos meter, es un gris viejo, que como veis es muy fino y tampoco desdice ni resalta demasiado sobre el color de lo que va a ser el vestido, que es en rosita. Aquí detrás tenemos un capullo, un capullito rosa. Otra florecita. Esta va más adornada que la mía de la comunión, porque me parece que al ser para unas sarras me permitía el jugar un poco más con la paniculata, que siempre cubre mucho más el pelo. Aquí tenemos otro cogollito. Y aquí al final, otra florecita. Siempre suelo advertir cuando mando tocados, y en este caso lo voy a hacer en vídeo, en esta flor del medio para que lo veáis más, que cuando os lo pongan en el pelo, da igual sea para una niña que para nosotras, porque a mí me ha pasado personalmente con mi peluquera, y entonces por eso a partir de ahora, desde entonces lo advierto siempre. A ver, las flores están hechas con un hilo metálico, pero aparte de ese hilo metálico, lleva un reborde con un alambre para dar la forma a las hojitas, de manera que yo con las hojas puedo jugar, si este pétalo les tiro, se me pone tieso. Entonces le damos la formita, y nos vuelve a coger la forma. Entonces las peluqueras, cuando lo colocan en el pelo, lo tienen que tocar tanto que hay veces que nos achuchan un poco algún pétalo, no le pasa nada, no se estropea, porque ya os digo que vuelvo otra vez a su ser. Lo que sí que tenéis que decirlas, es que una vez os lo coloque, pues os dome un poquito otra vez las hojas, es decir, que no los dejes espachurrados, porque pierde todo lo que es la belleza del tocado. Entonces simplemente con los deditos, es decir, volverlos a colocar, porque a mí me pasó en un bautizo de un sobrino mío, que una de las flores me quedó un poco achuchada, y me dio mucha rabia cuando lo vi en la foto. Entonces solamente decirlas eso, que cuando lo coloquen, que yo sé que es necesario tocar lo que es el trabajo para colocarlo en el pelo, porque no siempre queda bien a la primera, pues que os lo vuelvan a domar o a colocar para volver a ponerlo en su sitio. Bueno, pues espero que María se acuerde de hacer una foto a su niña, para que nos enseñe lo preciosa que va, no hace falta que salga la carita, si no queréis, simplemente con que salga la parte de atrás del pelo, porque esto va a ir encajado en la parte de atrás, es necesario. Me parece que en la de mi niña no tenía cosidas las peinetas. Bueno, pues como veis aquí en cada extremo, he cosido unas peinetas pequeñas, de manera que van enganchadas. Yo solo encajé en unas trencitas que le hicieron a la niña, y no se la movió para nada en todo el día. Y ya sabéis que los niños no paran quietos ni un minuto, bueno, pues no se le movió nada. En este caso va enganchado con peinetas, porque es más fácil a la hora de colocar. Entonces este es el trabajo, lo podéis poner, le puse esta parte que va cayendo hacia abajo, pero se puede poner hacia arriba, eso ya como decida la madre o la peluquera o en conjunto. Yo creo que ha quedado muy bonito y es una idea muy bonita para, pues eso, para de cara a las bodas, incluso para alguna novia, si tenéis alguna duda o estáis interesadas, ya sabéis que me muevo todos los días por el Facebook de Caprichos de Bolillos, y si no, pues tenéis una de mi tienda online, que es www.caprichosdebolillos.es, ahí tenéis un montón de tocados, de pañuelos de arras, de, bueno, todos los trabajos que hago, en la página web está puesto todos los precios también, y tenéis un apartado donde podéis mandarme un email o mandarme cualquier consulta, os puedo atender desde donde queráis. Para mí será un placer trabajar en lo que más me gusta del mundo, y cada vez que una persona confía en mis manos para una fecha tan importante como es una boda, o, bueno, una comunión o un bautizo, pues para mí es un placer trabajar para vosotras. Venga, espero que os guste y un saludo, como siempre, cariñoso. Hasta luego.